con forma APA. Empezamos entonces con el, seguimos, con el oscuro de Éfeso. Ya se han dado cuenta por qué le dicen el oscuro, ¿no? Lo que hicimos en la clase pasada fue más bien alrededor que dentro. Digo alrededor porque dijimos, bueno, cuál era, dónde nació, cuándo nació, y lo peculiar de no tener ningún antecedente, y que lo único que podíamos encontrar como una referencia es el oráculo de Delfos, que Heráclito en ese sentido no es un filósofo porque no anhela el saber, sino que lo tiene. Entonces es un sabio más que un filósofo. Además, que el tema de la oscuridad no es un capricho, como decía Cicerón, un capricho de Heráclito para hacerse el importante o el misterioso, sino que la ambigüedad del lenguaje de Heráclito surge de la exigencia que él pone para poder decir lo que hay que decir, y eso que hay que decir es la totalidad de las cosas. De ahí, entonces, la apelación a la metáfora, ¿por qué? Porque la metáfora es aquel, llamémosle, procedimiento, que hace que las cosas digan más de lo que su significado habitual dice. De ahí su compromiso o simpatía con el lenguaje poético, que apela a la metáfora necesariamente. Pero la diferencia es que el poeta de algún modo busca embellecer, mostrar bellamente. Y Heráclito lo que quiere es mostrar lo que es. Y de ahí aquella afirmación del poeta Helderling, que decía, o de Heidegger, una concha inspirada en Helderling, el poeta dice el ser, el filósofo dice el ser, el poeta nombra a los sagrados. Luego pasamos, creo, bueno, dimos el ejemplo de la diferencia que existe entre la actitud cognoscitiva que tendría el científico y la actitud poética. Y decíamos que en la actitud poética el compromiso con la cosa, o sea, con aquello que es dicho, no es un compromiso de carácter meramente cognoscitivo, como sí existe en el orden de la ciencia. Que en la ciencia hay una necesidad o una exigencia de capturar, vean que la palabra concepto viene de conquipio, y ese quipio es agarrar algo. Hay ya una implícita violencia en la noción de concepto. Y en alemán es igual, es de grif, grifen quiere decir agarrar o tomar algo. Y en la poesía lo que ocurre es que aquel lector atento de la poesía participa de la creación, o sea, es un co-creador. Y aquello que es dicho en la ciencia se entiende de un modo unívoco. No hay muchas interpretaciones de la ley de la gravitación universal, hay solo una. En cambio, la poesía es polisémica. Uno puede en un poema recrear o evocar algo que no puede ser delimitado estrictamente. Cada vez que leemos una poesía nos sugiere vivencias, comprende la palabra, diferentes. Y por eso les contaba a ustedes, y yo se lo conté a mi amigo, el que vivía enfrente, la palabra portela. ¿Qué significa? Como la palabra, alguna palabra, cada uno tiene una palabra que tiene un significado muy intenso. Y después, durante el día me acordé que en la ópera de Wagner, que se llama Tannheuser, hay una palabra que es un nombre, que se dice solamente dos veces, son los momentos decisivos de toda la ópera, que es Elizabeth. Que es el nombre, bueno, eso es otra historia. Pero es como que esa palabra congrega un mundo. Heidegger, en los primeros cursos que da, inventa palabras. Y una palabra que inventa es Weltet. La palabra Welt en alemán quiere decir mundo, es world en inglés. Pero Weltet, como verbo, quiere decir mundear. Las palabras mundean. ¿Por qué? Porque arrastran sentido, arrastran todo un mundo. Ese mundo es aquello de lo que habíamos hablado en nuestra primera clase de Musea Eliade, cuando hablábamos del horizonte de sentido. Cada palabra es una acción congregante. Dicha poéticamente, gesta un mundo del cual el lector atento de la poesía es un co-creador. La poesía sigue existiendo y no es idéntica a sí misma, no es el teorema de Pitágoras. Y luego de esa incursión en el lenguaje, lo que hablamos fue de la palabra physis, que es la palabra central. Physis es el nombre con que los griegos nombran al ser. Esto es a la totalidad de lo que hay. Fíjense que dije lo que hay, no lo que existe. Porque ya cuando uno dice existe, empieza a tener problemas. ¿Por qué digo? Porque las cosas que no existen también son. El unicornio es, no solamente en la canción de Silvio Rodríguez. Es, de algún modo. No tiene que ver con que exista. Y decíamos que physis era eso que en el mostrarse se oculta. Y que el ocultamiento tiene tanto valor como lo visible. Y de ahí, bueno, nombramos la cita treita, este cosmos, el mismo para todos, no fue hecho por ningún hombre ni ningún dios, sino que fue, es y será, fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga según médica. Esa era, es la cita que tomamos como la que nos va a servir de camino a los diferentes modos de Heráclito. Recuerden que no hay ninguna posibilidad, esto no se los dije, de decir, bueno, por fin, luego de enjundiosos estudios acerca de las citas de Heráclito, hemos llegado a la conclusión de que la filosofía de Heráclito es esta. Es y permanecerá siendo insondable. ¿Por qué? Porque aquello dicho no se puede decir con el lenguaje común. Recuerden que hay una pelea implícita contra aquellos como Homero y Pitágoras, que lo llama polimatés. Poli en griego quiere decir mucho, imatés, sabiduría, o saber. Esos que saben de muchas cosas, que podríamos nosotros traducirlos como eruditos. No es lo mismo la erudición que el verdadero saber. ¿Por qué? Porque el verdadero saber nos indica que todas las cosas se gobiernan a través de todo. Algo dijimos de eso también. Esto es, no existe en el orden de la totalidad un aspecto que tendría el carácter de ser la fuente y el origen de todo lo demás. A diferencia de lo que habíamos entrevisto en Tales de Mileto o en Maximando, que suponía en una zona o en una región de la totalidad que estuviese ubicada la fuente y el origen de todas las demás cosas, en Heráclito no hay tal cosa. No hay una zona privilegiada en la cual estaría condensada el poder de la totalidad de las cosas. Y las demás cosas no serían sino un efecto más o menos debilitado de ese primer principio. El único en Occidente que piensa de esa manera, aunque se me acaba de ocurrir, es Spinoza. En Spinoza no hay un centro de donde se irradian las demás cosas. Y también hablando del ocultamiento, creo que eso es lo más central. El tema de, después vamos a ver por qué es importante, el deber de considerar que aquello que es, no solamente debiéramos prestar atención a lo que se exhibe, a lo visible, sino que lo invisible, o no lo visible, lo oculto, es tan necesario como lo visible en la consideración. Por eso hicimos la cita, creo que es la número 123, que dice, Fisis da su favor al ocultarse. Y lo que traduciamos ahí era Fisis, Philei, Cruptesai. Creo que hicimos la etimología, la interpretación Philei es amar, pero claramente nos está refiriendo al término amor tal como nosotros lo entendemos. Sino que ahí, esa palabra amor, significa tener simpatía, tener acuerdo con. Cuando decimos acuerdo, nos estamos refiriendo a la palabra harmonía. Dieron que en castellano perdió la H, porque en griego se escribe con espíritu áspero. El espíritu áspero es como una comita que se pone encima de la primera letra, una coma así, y eso se llama espíritu áspero, y cuando se hace la transliteración, eso se transforma en una H, que debe decirse como la H inglesa, una H, una J suave, ¿no? Harmonía. En castellano, vieron que en inglés se dice, es con H, harmony. Pero no es tan fuerte como una J, profe, la pronunciación, perdón. No es como una J. Es una aspiración. Exacto. Vieron que ahora, por ejemplo, en el griego moderno la sacaron. No existe el espíritu áspero, porque hay muchos problemas después para ponerlo en palabras, o traducirlo. Ahora uno va a Atenas y dice, o dos, cuando es que la calle. Y en realidad tendría que ser Jodós, porque en griego va con espíritu áspero. Ahora me fui. Estamos en la cita 120, profe, con el amor y la simpatía. No, 123. Ah, dijiste 120. La 123. ¿Dije 120? Sí. Acá don Martín me dice que dije 123. Ah, sí. Bueno, listo. Es un acuerdo que tenemos, que ustedes no conocen, que cuando me equivoco, como tenemos cierta cercanía etaria, es un cómplice, más que un alumno. Etaria de género. De género. Además, además, estamos totalmente sobrepasados. Sí. Queremos igualar. No solamente por la juventud, sino por la cantidad. Bueno, esto de da su favor al ocultarse. El armonía. Estabas hablando de la armonía también. Sí, no, no, eso está, está. Ese da su favor al ocultarse es porque existe un ajuste entre lo visible y lo no visible. Y ese ajuste es la palabra armonía. Cuando pensemos la palabra armonía debemos desprendernos en principio de lo que es la música. Aunque es un buen ejemplo la música, pero es expresión de algo o de un algo que existe en otro orden. Y la armonía es expresión de ese orden. Bueno, hasta acá entonces la clase pasada, más o menos. Ahora bien, una vez que hemos mostrado que esto que llamamos Fisis es una, y esa una tiene como condición de ser el manifestarse de muchas maneras, como es el fuego, en nuestra metáfora del fuego. El otro aspecto que hay que empezar a ahondar, en la palabra que hay que empezar a ahondar, es la palabra medida. Esto es, cuando dice se enciende y se apaga según medida, que esto dio lugar a una interpretación estoica de la palabra Heráclito de la idea del eterno retorno de lo mismo que Nietzsche mucho después retoma. O sea, ese que se enciende y se apaga según medida, dio lugar a una interpretación que dice que siendo el cosmos eterno, tiene una suerte de culminación provisional, donde todo regresa al fuego, y después todo desde el fuego vuelve a ocurrir exactamente de la misma manera. Pero como digo, esa es una interpretación estoica del pensamiento de Heráclito, y que tiene que ver con la eternidad del universo. Y que Nietzsche, en esa famosa tarde, supongo que fue de tarde, que fue de agosto de 1881, en la Alta Engadina, frente a la Roca S, hasta tiene un nombre la Roca, tuvo la experiencia, la vivencia del eterno retorno de lo mismo. Y que después él, Nietzsche, retoma y explicita en Así hablo Zaratuquita. O sea, tiene fecha y hora. El momento en que Nietzsche recupera esa idea, ven, como siempre digo, la filosofía es una reunión de espiritismo, donde se juntan todos y empiezan a evocar y aparecen todos los espíritus, pero los espíritus que aparecen son siempre los mismos. Heráclito, Palmeiras, Platón, Aristóteles, no hay mayores variaciones acerca de eso. Bueno, digo, debemos poner atención en la palabra metrá, que es la palabra medida. Esto, a su vez, nos remite a Parménides. ¿Por qué? Porque si bien el cosmos se manifiesta de muchas maneras, el enlace de aquello manifiesto no es arbitrario, sino que obedece a un orden que existe de un modo oculto. Y ese orden es la única posibilidad de inteligibilidad de aquello que se mueve. Quiero decir, y con esto volvemos tanto a Tales de Mileto como a Parménides, como a los ejemplos que dábamos acerca de la ciencia. Nuestra inteligencia, por naturaleza, busca, necesita que aquello en lo que indaga se manifieste de un modo previsible. Y esa previsibilidad se expresa en lo que llamamos leyes científicas. Y cuando buscamos una ley, entonces buscamos una identidad. Bueno, en Heráclito ocurre exactamente lo mismo. Necesariamente, después del invierno viene la primavera, y después el verano, y después el otoño. Y eso habla de que existe una legalidad. Y esa legalidad remite a una identidad de fondo. Esto es, si bien la naturaleza que ama ocultarse, o le es familiar al ocultarse, o da su favor al ocultarse, todo eso tiene una legalidad. Y por eso es inteligible. Recuerden siempre el ejemplo que les di, de la novela que tengo por ahí, que se llama Solaris, de esos expedicionarios de la Tierra que van a un planeta, y cada vez que intentan determinar la naturaleza de un fenómeno, al otro día el fenómeno se le muestra de otra manera. Y eso produce una suerte de locura. ¿Por qué? Porque no se puede prever el próximo, eso habla de la naturaleza humana, que nosotros vivimos futurizando, y si todo lo que ocurre no acontece según lo que está, digamos, de algún modo predeterminado en nuestro horizonte de sentido, nos quedamos sumidos en la perplejidad o el pavor. Se me había ocurrido una cosa para decirles, porque si me escapo. Bien. Si entonces nos sumimos en el término metrá o medida en la cita 30, esa palabra medida la tenemos que asociar necesariamente con cuál es el modo entonces o cómo podemos nombrar a esto de que la totalidad se presente bajo las formas de una legalidad. Y esa es la palabra logos. La palabra logos en el diccionario de griego dice palabra, discurso, reflexión, disciplina, dice todo eso. Y lo tenemos, como ya hemos dicho, en todas las ciencias, psicología, sociología, ¿no? Pero, también lo hemos dicho, logos remite al verbo leguei, que en su origen quiere decir juntar. Esto lo hemos dicho, pero no importa. Cuando ustedes me están escuchando a mí decir estas palabras que suenan en sus oídos, lo que de un modo espontáneo, casi mágicamente espontáneo, sucede, es que hay algo en nosotros que enlaza esos sonidos, y en ese enlazar los sonidos, hay la preeminencia de un sentido. Y cuando nosotros leemos, también está ocurriendo, nuestra cabeza funciona según el logos. Y el logos es una capacidad juntante o reuniente. Cuando decimos concepto, decimos ente de carácter intelectual que contiene en sí las notas insoslayables de algo determinado. Ahora, si ustedes se preguntan, o nos preguntamos, qué es lo que hizo nuestro entendimiento para enlazar esa multiplicidad de, por ejemplo, árboles que hemos percibido, pero hay algo en nosotros que ha captado de esos árboles percibidos sus notas comunes y las ha reunido, si pensamos platónicamente decimos reunido, si pensamos no platónicamente decimos unido. Las ha unido en esta entidad que llamamos concepto y que es lo que otorga inteligibilidad al mundo. Pero ¿cómo lo hace? Reuniendo lo diverso, de lo diverso lo uno. ¿Se siguen? Así descanso un poco. Bueno, la palabra, la palabra, para otorgarle inteligibilidad a la Fisis en su mostrarse ocultante es Logos. El Logos de la Fisis es Polemos. Polemos sabe que quiere decir guerra. Cita de Heráclito, no me acuerdo qué número es, dice Polemos Pater Pantum. Miren cómo suena en griego, ¿no? Guerra, Padre y Señor de todas las cosas. Esto no es un manifiesto belicista, no es este estilo Trump, lo que dice Heráclito. Sino que la tensión entre opuestos es el modo de manifestarse esta totalidad. O sea, ahí tienen ustedes otro elemento más. No solamente estamos diciendo que en ese mostrarse hay un ocultarse y ese es el modo de ser de esto que llamamos Fisis, sino que de algún modo explícita que ese mostrarse y ocultarse tiene la forma de un polemos, de una guerra. Una observación que tiene que ver con la eternidad del cosmos es que esa tensión entre opuestos no se supera en una instancia superior que contendría pero reconciliados a los opuestos. Eso exactamente se llama dialéctica hegeliana. Digo esto porque en la dialéctica hegeliana que tiene de algún modo su antecedente visible en esta tensión de opuestos de Heráclito hay una reconciliación una conciliación o sea un ejemplo bueno el ejemplo que me sale espontáneamente y ustedes me disculparán es un tango que se llama Los Cosos de al lado no sé si lo han escuchado Martín bueno es el mejor ejemplo y aparte tiene cierto tinte de porteñidad de lo que sería una tríada hegeliana en el momento digamos se repite dos veces el tango dice ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras hoy tiene un purrete y lo han bautizado por eso es que vainan los cosos de al lado se dice el tango entonces podemos reconstruir especulativamente al modo hegeliano que tenemos un momento de inmediatez los momentos de inmediatez son los momentos de la pura identidad y entonces pensemos en la familia en la familia donde las relaciones están pautadas y todo se digamos desliza de un modo homogéneo y previsible pero de pronto aparece la negación de esa identidad y es que la piba se va se va y hace una vida diferente se va se va de la pura identidad de la matriz familiar y esa salida en términos hegelianos es una negación ¿qué es lo que está negado? la pura identidad esa homogeneidad previsibilidad del mundo de lo familiar pensado en estos términos ¿no? pero fíjense que después dice ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy tiene un purrete es un chico ¿no? hoy tiene un purrete y lo han bautizado esto es el retorno al origen pero ese retorno al origen viene mediado por esa negación es una suerte de reconciliación ¿Pero le puedo hacer una pregunta? perdón perdón búsquenlo búsquenlo porque es precioso por Luis Carday búsquenlo por Luis Carday que es una maravilla ya lo pasé al grupo en una página profe la pregunta que le iba a hacer esto esto que decís de la de la guerra ¿no? la tensión entre los opuestos para mostrarse en esa totalidad esa tensión queda ahí resoluta claro es o sea no existe uno sin el otro por eso digo esa tensión es lo que hace que existan las partes no es que algo se va a resolver lo del ejemplo del tango lo pongo porque es una tensión que no se resuelve en una distancia diferente ahí voy ok de alguna manera permanece siempre idéntica a sí mismo bueno una vez dicho esto y para diferenciarlo de lo que el pensamiento posterior intentó que es una instancia de conciliación o de reconciliación porque en Hegel ese tercer momento o sea cuando la la chica vuelve se llama negación de la negación porque niega lo negativo de cada uno o sea niega que la unilateralidad la pura identidad con la pura transgresión bueno eso está dicho de muchas maneras y en general casi todas las películas de Hollywood o casi toda la historia tiene esa forma salvo las películas disruptivas que terminan mal o que no terminan pero en general esa es la forma tradicional de identidad no identidad identidad de la identidad y no identidad pero yo les digo estas cosas para sembrar vieron como dice la vida dice el espíritu sopla donde quiere uno dice una cosa y resulta que de pronto eso se transforma en un germen de un pensamiento uteriano entonces esta aparente dispersión mía es una estrategia pedagógica efectiva heterodoxa llamemos sí y efectiva claro espero que sí el sembrador tira al boleo miles de semillas de esas crecen algunas bueno vuelvo la lógica entonces lógica en el sentido de legalidad subyacente de un algo ese algo es la totalidad ahora bien ¿cuáles son los opuestos? ¿cómo es que se explica esa fisis bajo la forma de pólenos y los opuestos tenemos dos mortales y inmortales vida muerte pero fíjense acá en vida muerte creo que es la mejor o la más clara de todas la muerte o mejor dicho la vida es una tensión permanente que intenta inexorablemente sustraerse de la distensión que es la muerte la muerte no es sino distensión ahora bien hay dentro de esto que llamamos vida está presente de un modo explícito la muerte no sin embargo la vida es en la medida en que la muerte es pero la muerte es bajo el digamos la acechanza de la distensión en este momento todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos que existen en el universo está en una pugna con la distensión pero eso distendido ese opuesto no aparece ¿se dan cuenta por qué es muy sabio da su favor al ocultarse? no está visible pero sin embargo eso no la palabra visible no es correcta porque estoy dando preeminencia a la vista está latente ¿eh? ese ocultamiento está latente está hasta ahí claro no sé si latente es la palabra en lo que se manifiesta está lo no manifiesto o si ustedes quieren en términos fenomenológicos de la fenomenología de Couser lo no fenoménico esto es lo que no se muestra es también el fenómeno de no mostrarse por eso hay toda una no digo una corriente pero un capítulo del pensamiento fenomenológico que está vigente hoy que es fenomenología de lo inaparente y ahí tienen ustedes cómo mejor se muestra eso es pensando el caso de Heráclito con los contrarios con los opuestos lo que ocurre después con el pensamiento occidental es que Platón vaya a saber bueno después trataremos de dilucidar por qué Platón elige lo visible y cercena el vínculo de lo visible con lo oculto y se queda con el sistema el sistema todo sistema tiene la pretensión de ser puramente inteligible y no dejar de ningún modo aspectos que no puedan ser expresados de un modo inteligible o sistemático esto no quiere decir que el pensamiento filosófico sea caótico toda filosofía es sistemática pero no toda filosofía es un sistema bueno nos quedan uno un minuto veinticinco este alguna preguntilla o pero bueno esto tenemos que pensarlo así la totalidad es dicha y es dicha con la exigencia de la ambigüedad ahora esa totalidad tiene un logos o sea una legalidad subyacente y esa legalidad subyacente adquiere la forma de los contrarios esos contrarios no funcionan con la pretensión de una digamos solución o resolución de esa tensión sino que es uno con el otro y uno por el otro bueno ahí nos queda menos de un minuto volvemos en tres o cuatro yo les aviso sí sí un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias por ver el video.